Oh Dios, eres tu mi escogudo, eres tu mi salvación, eres tu mi fortaleza, oh Dios, eres tu mi guía fiel, al lado del Señor siempre seré, si Dios está por mí, quién será contra mí, eres querido fiel, y no me fallarás, Dios está junto a mí, no temo al sufrir, Él peleará por mí, y venceré al fin con Dios. Oh Dios, eres tu la fuente de la paz y del perdón, y de la verdad perfecta, oh Dios, tu misericordia, y de la verdad perfecta, oh Dios, tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios, está junto a mí, no temo al sufrir, Él peleará por mí, y venceré al fin. Él es guerrero fiel y no me fallará Si Dios es santo allí no me da de sufrir Él es guerrero fiel y vencer al fin con Dios